4. Ayer, anoche, mejor dicho, en minuto 1, tuvimos un programa muy duro realmente. Tuvimos un programa muy duro de realidad. Es lo que hay que mostrar, porque mientras... Esto está pasando lo mismo que pasó durante los últimos cuatro años del macrismo, ¿no? Donde algunos medios hacían la fiesta macrista mientras el país se desmoronaba. Y ahora pasa lo mismo. Muchos medios que realmente esconden la gravedad de la situación, esconden la crueldad. Esconden la crueldad. Porque justificar, hablar, saludar, festejar el déficit fiscal cuando dejan a comedores sin comida, comedores populares estamos hablando, comedores que realmente le dan de comer a la gente con necesidades, cuando hacen las temperaturas más bajas en la historia de los últimos tiempos. Cuando no dan remedios oncológicos, ayer lo escuchaba Andrés Lerner acá contar que su madre, que está con un tratamiento, uno de los remedios de la madre cuestan 10 millones de pesos. ¿Quién puede pagar hoy si no es que la obra social para la que uno aporta y va pagando toda la vida y que te bien te cobran? O la ayuda de un estado presente. Y no se está dando. Todos los días tenemos acá esos ejemplos. Y la última, la última crueldad, es el tema de los electrodependientes. Anoche tuvimos un programa duro, pero es lo que hay que mostrar para ver si se apiadan, si se les calienta un poquito el corazón a este gobierno, porque no pueden hacer ajuste o festejar el déficit ajustando, dejando sin un beneficio a los electrodependientes, a los chiquitos. Anoche estaba como un chiquito ahí que la madre contó todas las convulsiones de un día y que no... porque si no tienen que estar 24 horas enchufados, ahora el gobierno dice no, bueno, no necesitan, porque si no necesitan... ¿Y cómo haces? ¿Le van a controlar las convulsiones? ¿Van a decir no, tenemos que ver esta hora porque es la hora...? Es una barbaridad, es de una crueldad. Es de una crueldad lo que están haciendo, que realmente pocas veces se ha visto. Sí, Ariel. Ayer hablaba con una persona que tiene como compañera, un fotógrafo que entrevistamos aquí, que tiene como compañera a una mujer que padece cáncer. No le dan el remedio que le venían otorgando, no le dan las dosis que necesita, fue hace poco personalmente a la oficina encargada de hacer esta repartición, y le dijeron, no, bueno, lo que pasa es que estamos revisando el listado completo. Y él dice, pero mi mujer se muere. No, no hay listado completo, mi mujer se muere. O en todo caso revisen lo que quieran, pero mientras tanto cumplan con lo que les corresponde. Bueno... Pregunté, con eso te completo, pregunté ayer en una asociación de pacientes, porque como teníamos el programa vinculado al tema de los electrodependientes, y me dijeron, de a poco la DATSE empieza a entregar algunos medicamentos, siempre depende de la presión que ejerzamos nosotros como asociación, no hay criterio. Lo que sí dejaron de repartir son los más baratos, o los debajo de 80 mil pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera que tenga un tratamiento psiquiátrico, que dependa de eso para poder disfrutar de la vida, no accede más. Se las arregla solo. Bueno, esto es lo que se va reiterando, es de una crueldad infinita realmente. Anoche el programa, porque yo estoy muy pendiente después, para ver las respuestas, digamos, para ver después la temática que uno tiene que estar, para colmo anoche mostrábamos, la situación que se vive por el cierre en San Rafael, de la fábrica Canale, 80 y pico de años, una marca identificada a la argentina, la mesa de cuando uno desayunaba y tenía el dulce de Canale en la mesa. Y los bizcochos Canale. Los bizcochos Canale. Hoy tempranito los oyentes nos mandaban la foto maravillosa de la caja. La caja, la caja, exacto. La caja de los bizcochos Canale, hermosa, hermosa, en el recuerdo. Ahí está, ese recuerdo que bien dice Vale. Entonces, y cierran la fábrica. Y escuchar anoche el testimonio de gente, como la semana pasada de Rogelio, en Carrizales, creo que era, en la provincia de Santa Fe, de gente de toda una vida en la empresa, en esos pueblitos, ¿dónde vas a buscar? ¿Dónde vas a encontrar un trabajo? Y muchos diciendo, me tengo que ir, me iré yo primero a buscar suerte a algún otro lugar, y después me llevaré mi familia. El desarraigo que significa eso. No solo desacomodás a una población, que muy bien decía, me acuerdo, Rogelio, dice, producen una tragedia social en el pueblo, sino a la familia. Y anoche fue una reacción generalizada, y me impactó que la querida Cecilia Roseto, que después de 10 horas de ayer, de estar grabando, que está grabando esta serie para Netflix, Barro, me dejó este mensaje. Hola, Gato, son las 9 y 26 del jueves. Acabo de ver tu programa. Tengo una angustia tremenda. Yo llegué a casa hace un rato, pensaba cenar. Bueno, imposible. Después de ver el cierre de la fábrica esa en San Rafael, y después los electrodependientes. No entiendo, es una desolación tan grande. Yo conozco mucha gente que votó a este gobierno, sobre todo en la ciudad donde nací. Me da ganas de ir y preguntarles qué han hecho. Bueno, agradecerte que lo muestres. Gracias por todo. Bueno, yo quiero sintetizar lo que se produce frente a eso, para ver si hay un grado de conciencia ciudadana en torno a lo que está pasando. Porque no puede ser que una sociedad esté tan adormecida, que hayan inoculado tanto odio, tanta bronca, para frente a semejantes tragedias humanas. Porque había que escuchar anoche el testimonio de las madres con esos chiquitos electrodependientes que dependen de estar conectados a algo para que la vida les siga latiendo y guarden ese amor que tienen en cuidar una vida que lamentablemente, pero la tienen ahí porque el de arriba quiere que esté ahí por algo de, qué sé yo, por la vida, por el destino. Y estás dependiendo de si un funcionario te registra o no te registra. Es cruel, ¿eh? Es cruel. Yo, la verdad, ni qué hablar de la dirigencia política. Ni qué hablar de la dirigencia política. Que yo no sé dónde están. No sé dónde están. Si estarán de vacaciones de invierno. ¿Dónde están? Porque salvo muy pocos, ¿no? Alguna actividad. Anoche mismo me escribía Daniel Arroyo que es presidente de la Comisión de Discapacidad. Me dijo, estamos bien porque uno sabe quién es Daniel Arroyo y la sensibilidad que tiene. Y además, el presidente de los que reúnen a todos los electrodependientes lo dijo ayer, que ya habían sacado un proyecto de esa Comisión de Discapacidad. Pero claro, ahora tiene que ir a la de, justamente, la de Presupuestos y Hacienda. La de Esper, que tiene el ex de la Carla Cabeza, que le van a hablar de sensibilidad a esa gente, ¿no? Balibuca, también, que es de la provincia de Buenos Aires, que había hecho, me mandó, justamente, la misma preocupación, un proyecto de resolución para que la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que se tienen que activar un poquito también, saque en este sentido, porque a lo largo y a lo ancho de la Argentina hay este tipo de personas. Pero, después, la verdad, uno ve ahí y basta de esto, después que empiezan, ¡ay, guiato, otra vez te la tirás! No, no me la tiro con nadie, muchachos. Tienen que reaccionar. Basta de encubrir también. Basta de fanatismo. Basta de quedarte en el pasado. Tienen que reaccionar. Yo quiero ver qué hacen los dirigentes del peronismo. ¿Qué hacen por la reorganización de su partido? ¿Dónde están? Porque después la historia se los va a cobrar, ¿eh? Después no vengan a pedir armar listitas con el dedito para ubicar a sus amigos o a sus protegidos o protegidas. Ni que hablar de los otros partidos también, ¿no? Esto va para generar porque está roto todo el sistema político en la Argentina, ¿eh? Todo el sistema político. Pero, bueno, es como dice también en esto que son muy pocos, como dice Juan Graboi, hay que organizar la bronca. Hay que dejar de pensar como los morenos de la vida que dicen, ¡ay, este gobierno se termina! Dejen de pensar en eso. No sean tan antidemocráticos porque tienen que pensar que este es un gobierno elegido democráticamente, que lo votó el 56%, ¿eh? Entonces, dejen de pensar a ver cuándo termina el gobierno porque eso es todo ganancia además de ser antidemocrático porque lo mismo que criticaba cuando intentaban desestabilizar durante cuatro años al gobierno anterior lo voy a criticar hoy, ¿eh? Porque con la institucionalidad no se jode. Entonces, empiecen a organizarse, dejen de tirar como tiran a gente, como le tiran a Axel Kicillof, que es lo único que más o menos se mantiene en pie, rodéenlo en vez de estar armándole internas, rodéenlo que están haciendo esfuerzos soberanos para sobrevivir cuando el gobierno les quita todo y les deja de enviar plata y les pone el látigo o a los gobernadores peronistas que se la juegan y mantienen sus convicciones frente a los que arrugan y van a firmar pactitos que solo sirven para una fotopolítica del gobierno nacional. Entonces, muchachos, reaccionen, reaccionen a tiempo. Y cuando yo digo reaccionar que nadie lo malentienda, estoy hablando de justamente lo que se necesita hoy más que nunca, partidos políticos sólidos porque son los vehículos en toda democracia para que después cuando llegue el momento de la elección a través de un voto con alternativa sólida, con candidatos potables que surjan del voto de la gente, no del dedo porque eso termina mal, se puedan armar alternativas esperanzadoras para una Argentina que hoy duele más que nunca.